El proyecto de la Casa de Ecoaprendizaje Agrario se propone como un espacio en el límite entre el mar y la tierra para convivir en el aprendizaje de los valores de la cultura y la tradición con la naturaleza como fuente de vida. La exposición se desarrolla de mayor a menor escala comenzando por el contexto. El proyecto se sintúa en un entorno aislado y con orientación norte ya que el lugar propuesto es la península de Ogrove que está unida mediante el Istmo de la Lanzada lo que le aleja de las zonas de mayor concentración de población. Ya en la península la población se sitúa al noreste, en Ogrove, dejando la zona oeste como una zona más salvaje y más expuesta al Atlántico. El área donde vamos a intervenir es de difícil acceso ya que la carretera que lleva hasta ella se va convirtiendo a medida que nos acercamos a la costa en una senda. Son estas sendas y los campos de cultivo lo que definen el paisaje de la costa norte, dejando el lugar donde vamos a intervenir en el límite entre la ría de Arosa y la tierra de cultivos. Lo que se propone es un espacio que transmita esa experiencia de vivir de los productos recogidos del campo y de la senda como paso. Por ello se amplía la ruta senderista de la historia hasta los castros de Carreiro, pasando por las fábricas de salazón del siglo XIX. Son precisamente estas preexistencias de las que se va a partir para desarrollar todo el proyecto. Entonces el concepto del proyecto se basa en la unión del mar y la tierra, mediante la geometría de bandas que recuerda a los campos de cultivo. La estrategia que se sirve es partir de esas preexistencias, conservando los muros originales de los horaderos, modificando después el terreno para establecer esas bandas que nos van a permitir tener unas cosas bien llenas y vacíos y el paso de la senda a través de los muros. El proyecto, por tanto, surge de cubrir esas bandas a partir de una cubierta que genera el espacio de visión existente hasta el final de la parcela, quedando el espacio público sobre el existente y el espacio de viviendas más hacia el interior. En una primera aproximación, sobre esta estructura de bandas, tendríamos el acceso en torno al mercado, que daría paso al restaurante y después a la zona de aprendizaje, por esa senda que lo cruza. Y más hacia el interior, a través de patios, estaría la zona de viviendas. Existen tres accesos, preaccional, rodado y auxiliar, y este sería lo que se encontraría el caminante, llegando por el acceso peatonal, que es el atajo preexistente y detrás la cubierta del proyecto. El sistema de la cubierta se forma a partir de la combinación de unos cubiertas tipo, que en su conjunto forman un único espacio capaz de albergar zonas habitables, cerradas y zonas libres para el cultivo. Esta sería la vista desde el mar del espacio público que se asoma por encima de los muros preexistentes. Este espacio es el que se asoma porque es el fin límite entre el mar y la tierra, y es paralelo a la ría. Va a tener diferentes modos de asomarse en función del programa que tenga. Por ejemplo, el mercado se asoma sobresaliendo sobre esos muros porque funciona como mirador. Y este mirador está formado por un artillo que se sostiene de la estructura de los pórticos de madera que forman la cubierta en algunos cambios. En la zona de talleres y aprendizaje tendríamos el restaurante que sobresalga un poco hacia la ría, porque funciona también el mirador junto con el embarcadero, y aquí la estructura también se adaptaría a ese tipo de espacio que se dirigen. En nuestra tallera, sin embargo, ese artillo está retranqueado respecto de los muros porque funciona como un orde hogarero donde almacenar los productos recogidos del campo. En este espacio conviven las tres existencias, los muros de piedra, con las cubiertas ligeras de zinc, con los pórticos de madera de la mirada. Perdón, no se ha pasado. Bueno, en realidad vamos a la zona de viviendas, que es un espacio colectivo que gracias al deslizamiento de las bandas nos permite tener espacios llenos de viviendas y espacios vacíos para los cultivos. El modelo de ocupación de estas viviendas genera unos espacios intermedios para que se pueda dar ese cultivo. Generando así un lugar que trata de ser como un baseo entre jardines. Por lo tanto, se trata de que el cultivo y el campo sean continuos y en él aparezcan espacios habitables y cerrados que permitan eso. Por lo tanto, el tipo de vivienda lo que pretende es integrar el cultivo como parte propia de la vivienda, para que el habitar y el aprender se den en un mismo espacio. Y eso se da gracias a la cubierta que permite que haya espacios cerrados habitables, espacios abiertos para el cultivo, el apuntizaje y la experimentación. Entonces, esta cubierta está formada por pórticos de madera laminada que funcionan como una sola viga. Y estos pórticos se unen entre sí mediante una pieza de acero galvanizado en la que se enganchan para formar esa banda continua que genera los espacios del proyecto. Ya está, muchas gracias. Yo creo que tienes que estar más segura de que lo que has hecho está bien. Es decir, que la trama de la... A lo mejor es el calor, que estamos ya todos a punto de perder como 10 kilos. A mí me parece que el sistema de bandas es un sistema que es bastante efectivo y que lo único que uno tiene que controlar es precisamente qué anchura tiene y cuál es el perfil. Y esas dos decisiones, yo creo que en tu caso están muy bien tomadas. Es decir, me parece que esa anchura que es de escala pequeña te funciona muy bien y lo que es bastante hermoso son esos perfiles que vas teniendo. Hay una cosa que queda rara, que en unas secciones parece que se producen unas ciertas juntas entre unas cubiertas y otras, como, no sé, hay unas cosas raras y unas... Que no sé, yo creo que cuando lo ves en la axonométrica se ve mucho más bonito cuando las vas viendo en continuidad y cuando las has estudiado son más continuas. Pero en algunas secciones al inicio parece que hay unas juntas entre unas que llegan así y unas que están en las limas ollas y en las limas cesas que parece que se producen hasta unos ciertos canadores. Yo creo que es más bonito cuando las ves en esa situación como de continuidad y vas haciendo todo ese cierto juego. Me parece que las dos situaciones lo que te permite es reducir de escala, que es entonces una pieza que es muy grande, a lo mejor es más grande incluso que la primera pieza esa colocada sobre el mismo sitio que hemos visto esta mañana, pero con esas dos fragmentaciones de las bandas y de la cubierta al final lo logras yo creo que integrar de una manera mucho más efectiva que otros proyectos que tienen una continuidad o un tamaño mucho menor pero que sin embargo las decisiones de forma al final lo hacen de muchísimo más masivo y grande. Una cosa nada más que es que, mira, yo cuando estaba en la escuela un año pusimos que era obligatorio presentar en ordenador y casi nos matan. Y ahora te matan si pides que alguien dibuje a mano. Y yo creo que una de las cosas que yo agradezco muchísimo es que dibujes a mano. Y tienes un dibujo a mano muy bonito y además muy atractivo. Entonces, eso debería darte una seguridad que es lo que decían antes. Lo has pasado muy mal y no me cuento porque no es muy bien lo que estás haciendo. O sea que estamos... Ya. No, no, no. Lidia. Nada, yo creo que Lidia que está muy bien el proyecto. Bueno, muy bien. Está bastante bien el proyecto. Lo has pasado muy mal. Lo hemos pasado también muy mal. Nosotros por el calor. O sea que estamos todos igual. Estamos agotados. A mí vuelvo a repetir que me gustaría ver todos estos proyectos de intervención sobre esos muros juntos. Porque ahora si yo pienso en los cinco bloques de policarbonato colocados con las grandes estructuras, colocados en esos cacharros, sobre esos restos de muros. O esta cosa más menuda tuya. La verdad es que vistos todos sería interesante porque es curioso. O sea, en realidad yo debo tener un vicio que es que me gusta toda la arquitectura. De pequeña escala, de gran escala. Entonces me da como, me daría, me da un morbo horroroso ver los diez o quince proyectos que tengáis de esto todos juntos. Porque es que hay un juego de escalas, de tamaño, de dimensiones y tal. Que yo creo que es interesante. La verdad es que es un ejercicio bastante bonito. Venga, vayamos enhorabuena. Gracias.